¿Qué tal, queridos amigos? Resulta que esta semana será muy interesante, sobre todo el fin de semana, cuando tengamos conclusiones de lo que va a pasar en seis entidades del país. Sobre todo en dos, en Baja California y en Puebla, en donde habrá de renovarse la gobernatura de cada entidad. Ya sabemos que en Puebla ha sido un revoltijo desde hace un año, con accidente, entre comillas, de por medio, y con un cambio de gobierno un tanto alterado, sin que nadie haya respondido a nuestras dudas acerca de lo que ocurrió con el famoso helicópterazo. Pero ahí va, por segunda ocasión, Miguel Barbosa en busca de la gobernatura de Puebla. De acuerdo a las encuestas, va arriba. Ya le acortaron las distancias, pero va arriba. Pero de acuerdo a lo que se escucha en la calle, entre el pueblo, yo he estado en Puebla en varias ocasiones, la cosa no la tiene tan sencilla. En comunicación con varios periodistas de allá, me hablan de que el desprestigio de Barbosa, lo mal que huele todo lo que a su alrededor está ocurriendo, ahora se acusa a Barbosa de estar encabezando una especie de elección de Estado. Lo mismo que decían los panistas, lo mismo que decían los morenistas de los panistas durante la elección primera, que fraudulentamente llevó a Marta Erika Alonso al gobierno por unos cuantos días, porque ya sabemos cómo concluyó el drama, junto con su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, que pretendía instalar en Puebla un casicasco. Y que sigue, los morenistas de Moreno Valle siguen insistiendo en la posibilidad de que haya un casicasco. Bueno, pues las encuestas que favorecen a Barbosa no coinciden con lo que me dicen aquellos que están involucrados muy directamente en la información del caso. Quienes aseguran que Barbosa, si gana, solo sería a través de otro fraude monumental. Esperemos que no sea así. Esperemos que Barbosa gane a la buena, porque además, pues ya había ganado en la primera elección que no le reconocieron. Pero precisamente por eso, por lo que dijo después acerca del accidente, entre comillas, de la gobernadora Alonso Hidalgo y de su marido Moreno Valle, aparte de su secretario y del piloto del helicóptero, que nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá si fue o no provocado. Aparte de todo eso, los poblanos están cansados, aburridos de la crisis política y es muy difícil que salgan a votar en masa. Es muy difícil que se animen a votar por alguna expectativa que no corresponda a sus propósitos de superación. Y algo similar sucede en Baja California. Allí las cosas son al revés. Resulta que ya hay algunas encuestas que dan como resultado una especie de empate, pero más a favor del PAN que de Morena cuando se arrancó hace algún tiempo, hace cinco semanas, con una ventaja de más del 30% a favor de Morena y a favor de su candidato Javier Bonilla Valdés. Pero resulta que a últimas fechas repuntó el PAN con Oscar Vega Marín y esto pues no es más que consecuencia de los vaivenes del grupo Juan Ron. ¿Quién es el que está atrás de estas candidaturas? ¿Quién es el que mueve las fichas en Baja California? Este sí instalado como un cacique que también tiene que ver con el cártel de la Totuaba y con otras muchas porquerías. Es el que maneja los financiamientos. Es el que maneja obviamente las encuestas. Pues ahí, aunque las encuestas ponen muy cerquita a Bonilla del PAN, es decir, Bonilla abajo y el PAN arriba, lo que me parece increíble que en mes y medio hubiera podido ocurrir tal empate técnico, no coinciden con los que me informan del de Baja California acerca de que Bonilla tiene la gobernatura en la bolsa y que tiene además una amplia ventaja sobre el PAN. Eso es lo que yo creo. Siento que hay una especie de tendencia todavía muy pequeña que considero es el castigo hacia el gobierno federal. Los que fanatizaban con Andrés Manuel han bajado un poquito y se han trasladado hacia otras opciones políticas. El partido Morena no es igual que Andrés Manuel López Obrador. El fenómeno López Obrador es superior a la influencia de Morena y por eso no podría extrañarnos que no triunfaran los candidatos de Morena de manera arrolladora como ocurrió en julio de 2018. Esto es claro. Las cosas no son tan sencillas como parecieran ser cuando se ve las cosas desde una manera tendenciosa o partidista. Morena no es Andrés Manuel López Obrador y el fenómeno de Andrés no necesariamente se va a reflejar en estas elecciones. Seguramente con todos estos movimientos no va a ser suficiente lo que se ha hecho en contra para que en el caso de Baja California Bonilla y en el caso de Puebla Barbosa puedan perder las elecciones. Yo creo que van a ganar los de Morena pero con escaso margen no con el margen que se consideraba tenían al principio de la contienda. Y esto es algo que debe preocupar a los morenistas porque en las otras entidades en donde no se va a renovar gobernaturas no parece que Morena haya podido avanzar gran cosa. Me refiero a Quintana Roo a Durango a Tamaulipas y sobre todo en Aguascalientes en donde seguramente la victoria del PAN será contundente de acuerdo a las cifras que tengo lo que significa que ya el fenómeno López Obrador está como empantanándose. Cuidado porque apenas va un semestre. Mañana seguimos con este análisis con cero cobardía como siempre.